hola buenas tardes hola buenas 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 no ustedes no ya habían entrado no podían entrar no sé qué pasó no podía entrar qué raro qué raro porque yo ya estaba dentro y ahorita lo que hice fue salirme y entrar nuevamente porque me dijeron ustedes si no no me hubiera dado cuenta me extrañaba que nadie se había se había conectado bueno jóvenes cómo están cómo les va todo tranquilo más o menos bueno vamos a comenzar pues creo que vamos a estar solo nosotros no va a haber más porque los otros compañeros como que no van a estar así es que le voy a pedir ahí si podemos abrir el archivo que estuvimos trabajando no ya no se los envié ayer pero ya no alcanzamos a trabajar que es el de las funciones de sumar puntos y contar puntos y ahorita los se los comparto para que vean cuál es es el que aparecía como sesión tres vamos a comenzar con ese y después nos vamos a pasar a las referencias relativas absolutas y mixtas ese sí ya se los había enviado sí ok bueno aquí estamos con este empecemos vamos a ver a estas son parte también de las de las funciones condicionales vean desde el momento ahí que vemos que lleva ese ese punto si es porque es una función condicional y entonces hay criterios hay criterios hay condiciones para para poderse evaluar tenemos en el caso de esta el de contar puntos y ya vimos o ya conocemos la función la de contar que contar lo único que hace es que me devuelve la cantidad de datos numéricos la función contar a la que me devuelve la cantidad de celdas no vacías y en este caso la función contar punto si me devuelve un valor en base al criterio que nosotros vamos a aplicar por ejemplo nos ubicamos aquí en esta celda aquí en la de producto y le ponemos que esto va a ser igual contar puntos y vean que está y vean que tiene nada más dos argumentos sólo son dos argumentos lo que hay uno que es el rango y otro que es el criterio de hecho los dos argumentos son obligatorios o sea los dos tenemos que aplicarlos ahí y nos dice que el rango va a depender del criterio que nosotros establezcamos entonces veamos en este cuadro ya tenemos aquí armado esto donde están los encabezados se dice producto entonces hagamos algo nos vamos a posicionar en producto y vamos a poner acá un producto cualquiera de los que están acá por ejemplo pongamos ahí monitor es el que vamos a poner monitor y empezamos con la función hoy si igual contar punto si vamos a ver como hoy si ya tenemos el criterio que en este caso es el producto que es de monitor entonces a dónde lo va a buscar lo va a ir a buscar aquí entonces seleccionamos todo eso que está ahí todo lo que corresponde a esa a esa columna coma y ahora viene el criterio entonces el criterio le vamos a establecer este que está acá el que nosotros habíamos puesto ya que es ese producto ya no hay más argumentos ahí se termina cerramos la función y esto nos debe devolver un valor de 4 y debería también ustedes de darles el mismo porque la misma la misma matriz tenemos ahí ¿verdad? así es ok así vean aquí está son dos primero hace la selección de todo lo que son los productos sin el encabezado porque no nos interesa el encabezado todos los productos y después coma hace referencia a la celda que tenemos ahí como producto y va a dar un valor de 4 también por ejemplo acá solo para verificar vamos a poner RAM que en la memoria ahí me debería de dar 6 y ahí vemos nuevamente lo que ya en algún momento les mencionaba a ustedes Excel en la mayoría no hace distinción para mayúscula y minúscula entonces le pongamos mayúscula y minúscula siempre va a ser me va a devolver el valor que no buscamos salvo algunas contadísimas las excepciones de lo contrario no funciona siempre así lo único que es sensible es a la ortografía pero lo que es mayúscula y minúscula no cambiamos ahora vámonos a vendedor el vendedor pongamos cualquiera vamos a poner acá ángel y hacemos lo mismo igual contar.si y decimos quiero que nos cuente las veces que aparece ángel en esa matriz entonces vamos aquí a especificar el el rango con el que vamos a trabajar coma criterio cuál va a ser este que es el vendedor que tenemos ahí ya no hay más argumentos cerramos la función y eso nos devuelve un valor de 10 ok vaya ahora vamos a hacer esto quiero que me hagan ustedes esto cantidad necesito saber cuántas son las cantidades que aparecen ahí que sean mayores a vamos a poner 500 mayores a 500 y después el otro que aparece aquí el país quiero saber cuántas veces aparece guatemala vale esos dos hagan ustedes y me dicen cuál es el resultado que le da para para cada uno mirar nunca yo mirar me 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 ¿Podría repetirles? ¿Cuál? Ok. ¿Cómo funciona todo esto? El último ejercicio, ¿qué dijo? Este, vaya. No, el de... ¿Cuál? Este, el del vendedor. No, el último, el de Guatemala, que dijo que ahorita quería usted el ejercicio. Ah, ok, ok, vaya. Este, necesito que me busquen. Las cantidades, me tienen que aparecer las cantidades ahí que están por encima de 500. Acá, de todo esto. Les debe de aparecer a ustedes cuántas veces aparece o cuántas cantidades son las que hay arriba de 500. Y en el país, quiero ver cuántas veces aparece Guatemala en toda esta matriz. En esa columna que está ahí, cuántas veces aparece. Esos son los dos datos que necesito que ustedes busquen ahorita. Ah, ok, gracias. Con gusto. A mí me aparece cantidad mayor a 500, 19. ¿Y Guatemala? Sí. Ok, ¿y Guatemala? Eh, 43. Ok, vamos a revisar entonces. Este 43 y este me dijo 19, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, gracias. Vamos a ver los demás cuántos le dan. Eso me dio a mí también. ¿También? Ok. 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 ¿Alguien todavía lo está haciendo? Sí, profesor. Sí, ok. Perfecto. La otra, ya la otra semana sí, ¿verdad? Creo que solo vamos de lunes a jueves. Solo esta semana creo que porque, me imagino que como no tuvimos, o no comenzamos el lunes, por eso tenía que completarse los cuatro días de esta semana y por eso lo estamos ahora trabajando viernes. Pero creo que ya la otra semana sí, solo a partir de lunes a jueves. Día viernes ya no estaríamos. Ok. Entendido. Ok. 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 Y lo que termina, voy a mandarles el otro archivo, el de este día. Bueno. Ya estuvo, ya fue. Ya estuvo. Ok. Vale. Ahorita les voy a mandar el... Solo les mando este archivo. Ok. 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 Y uno solo de para que lo tenga. Vale. Ahí está ya. Perfecto. Entonces vamos a ver. Le dio lo mismo, ¿verdad? Aquí 19 y 43. Esos son los valores que les dio a todos. Solo díganme, por favor, acá en el caso de... Bueno, en el de país le hicieron referencia a esta, ¿verdad? Aquí sería igual contar punto sí. Y hacemos acá este seleccionar nuestro rango para decirle que busquen todo eso. Y el criterio que va a ser este para que nos dé un valor de 43. Exactamente lo que ya nos habían dicho. Y en el caso de cantidades, me dicen, ¿quiénes de ustedes hicieron referencia a la celda? Y quiénes lo hicieron directamente en la fórmula. Yo hice referencia a la celda. Ok. Y cómo lo puso, pero no lo puso así, ¿verdad, Alan? No. Lo puse con el signo de mayor. Exactamente el signo de mayor. Así, ¿verdad? Mayor que 500. Sí. Ok. ¿Alguien lo hizo en la fórmula? ¿O lo digitó directamente en la fórmula? No. Todos lo hicieron referencia a la celda. Bueno, si quedara en la fórmula, entonces, ¿cómo es que quedaría esto? Esto sería. Esto quedaría que va a ser igual. Contar punto sí. ¿Qué es este que está acá? ¿Dónde están las cantidades? Y acá el criterio sería. Como vamos a aplicar ese mayor que 500. Entonces le vamos a tener que poner doble comillas. Mayor que, mayor que, y después 500. Cerramos doble comillas, cerramos la función, y ahí tenemos. Y ese es el valor que nos da. Diecinueve. Ok. Estamos bien, entonces, con eso. Vamos a la otra. Sumar punto sí. No sé si hay alguna consulta con esto o estamos bien. Antes de pasarme la otra. ¿Sí se entiende lo que es la función esta, la de contar punto sí? Correcto, profesor. Ok. Está muy bien. Perfecto. Vámonos a la otra. Vámonos con sumar a punto sí. Lo que nosotros ya normalmente conocemos y que hemos aplicado, que desde cuando comenzamos es, si hacemos esto por su fórmula simple, esto solo sería igual allá cuando comenzamos, ¿verdad? En nuestros inicios. Era esto con una suma y ahí se iba haciendo todo lo demás. Todo eso. Y nos quedaba así de larga la suma. Pero después, ¿cómo se llama? Aprendimos a utilizar la función de suma, ¿verdad? De la suma. Hacemos nada más la selección de todo esto y ahí aplicamos. Son de las cosas que nosotros ya manejamos. ¿Qué otra? Ah, la otra era que usted no venía acá para hacer la autosuma. Lo aplicábamos acá con la única, ¿cómo se llama? Cuestión que hay que tener en cuenta que para hacer una autosuma como eso debemos de tener todos los valores de forma adyacente, ¿verdad? Para que podamos hacer la autosuma. Y el último, que es el aplicándole aquí, el del igual. Pero, por lo del teclado que tengo en la configuración, vamos a ver. Bueno, pero usted ahí está. El alp y el igual que también hacemos en la suma, esa es la combinación de teclas y ahí nos agarra eso. Pero, de igual manera, debemos de tener todos los valores de forma adyacente para poder hacerlo. Son todas las maneras como podemos sacar una suma total. Pero esa es cuando solamente suma, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un criterio? Se quiere establecer un criterio para todo eso. Vamos a ver. Primero, veamos qué hace la función o cuál es la sintaxis de la función. Dice sumar.si. Me dice que tiene uno, dos, tres criterios. Primero, rango, después criterio y después rango de suma. Esos son los tres argumentos que tiene. Los dos primeros son obligatorios. El último es opcional. Vamos a aplicarlo de las dos maneras. Vamos a ver. El primero. Vamos a utilizar acá solo los que son obligatorios. Rango y criterio. Bueno, primero necesitamos saber cuál es el criterio. Digamos que acá nos piden que sean todos los valores que sean o que estén arriba de mayores, mayores a mil. Voy a poner acá. Mayores a mil. Ok, ese es el criterio. Entonces nos piden acá que solamente queremos sumar esos valores. No los que estén por abajo de mil, sino que por encima de mil. Entonces aplicamos acá la función que esto va a ser igual a sumar punto si. Rango, ¿cuál va a ser? Esto, ¿verdad? Porque es ahí donde va a ir a buscar. Toma. Y mi criterio, ¿cuál va a ser? Así como lo hicimos anteriormente, abrimos doble comilla, mayor que mil. Cerramos doble comilla, cerramos la función y ahí tenemos. Nos da un valor de 20.447 dólares. ¿Por qué? Es el mismo total que tenemos acá porque es lo mismo. Aquí todos los valores son arriba de 2.000. Ahora cambiemos esto y no pongamos que sea mayor que mil, sino que pongamos mayor que 2.000. Ahí ya nos dimos cuenta que funcionó eso. Ese le cambiamos el criterio. Le vamos a decir que sean 2.000. Y aquí nada más nos da 8.349. ¿Queremos verificar eso? Veamos. Arriba de 2.000. Este, 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 este. Ahí están. 8.949. Es la suma de todos estos. Solo que están arriba de 1.000. Y entonces esta función se puede plantear de esa manera aplicando nada más los argumentos obligatorios, que son dos, rango y criterio. ¿Podemos hacer una referencia a la celda directamente? Sí, también se puede hacer sin ningún problema. Eso utilizando nada más esos argumentos. ¿Sí se comprendió eso? Acá como no estamos haciendo otro tipo de criterio, sino que dentro de la misma estamos aplicando el criterio. Entonces, solamente seleccionamos la primer rango, que es el que corresponde a los valores, y después le aplicamos el criterio. Cosa que no sería, por ejemplo, en este. Vamos a hacer esto. Vamos a poner que queremos saber la suma de las edades de solo hombres. Vamos a poner acá. Aquí vean. Suma de las edades. Entonces, veamos. Esto va a ser, esto va a ser igual. Sumar punto sí. Y decimos, rango cuál va a ser? Este que está acá. Porque mi criterio va a ser los hombres. Queremos saber ahí cuáles son los, las edades. La suma de todas las edades de los hombres. Entonces, coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? Va a ser acá. Hombre. Cerramos doble comilla. Y ahora aquí vamos a utilizar nuestro tercer argumento, coma. Rango de suma. Porque aquí solo le hemos puesto el rango que va a ir a buscar y el criterio. Pero qué es lo que va a sumar? Esto que está acá. Ahí sí, ya completamos toda la función. Cerramos función. Y esto nos devuelve un valor de 159. ¿Cuánto le da el valor de la edad de mujeres? ¿Puede mostrar la fórmula, por favor, licenciado? En la de hombres. Gracias. 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 Me da 128. Ahí tienen que utilizar los tres argumentos. Gracias. 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 lima. me da profe yo creo que no nos escucha ajá yo creo porque me dio 128 si creo que no nos escucha hola 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 no 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 se escucha no sé si está diciendo algo pero no se escucha nada no le escuchamos profe no le escuchamos ahí están hablando ustedes no yo no los escucho a ustedes a ninguno permítanme me extrañaba que no escuchaba a nadie y decía se me quedaron callados todos si no no si era problema mío no sé qué le está pasando de como en viernes ya ni la máquina quiere escuchar bueno pues sí cuánto le dio 20 mujeres mi compañera yo le dijimos si le podría mostrar la fórmula ah perdón como no lo había escuchado perdón aquí está esta ajá gracias perdón perdón que no los escuchaba y yo solo veía el micrófono de de alan que como que sí estaba hablando pero pensé que él era el del problema no sabía que era yo sorry por esta y por otras no hay problema a mí me dio en mujeres 128 128 ok también ok veamos esto va a ser igual perdón copiaron ya la fórmula ya la habían visto aquí está sí ahorita sí ok entonces la otra vamos a ir igual sumar punto sí siempre siempre esta verdad rango de esto sería el criterio que va a ser vean que podría puedo yo hacerle referencia a la celda que tenemos ahí a la par a la izquierda no verdad no podemos nos va a dar nos va a dar error ahí si hacemos referencia a esa celda porque porque esa celda dice mujeres y en dentro de la de rango donde va a ir a buscar no hay ninguna celda que tenga ese valor solo es mujer entonces no nos va a funcionar entonces debemos necesariamente podemos hacer la referencia así de verdad pero no va a dar error ya lo vamos a cambiar y luego rango de suma que va a ser todo eso cerramos la función y nos va a dar eso entonces para que nos dé el valor que andamos buscando tenemos que cambiar esto y decirle nada más mujer hoy sí ahí nos da el valor de 128 vale ahora con lo que ya vimos anteriormente y con esto que vamos de acabamos de hacer díganme utilizando la función de la anterior cuántas cuántos hombres aparecen y cuántas mujeres así rapidito vamos a ver cuánto le da cuántos hombres y cuántas mujeres hay así que más bueno y bueno y y y y y y me da 8 hombres y 6 mujeres ok, perfecto ¿con cuál Sonia? ¿con qué función? contar.sí muy bien, excelente ahí estamos entonces aquí le damos que esto va a ser igual contar.sí le decimos que este va a ser nuestro rango y después vamos con el criterio que va a ser igual no le podemos hacer referencia a esa celda que tenemos ahí porque ahí dice hombres ¿verdad? y ahí me da 8 justo lo que me decía Sonia y la otra es igual contar.sí en este caso va a ser siempre el mismo rango que tenemos ahí el criterio va a ser mujer eso es todo, cerramos y ahí está 8 y 6 excelente, muy bien vámonos al siguiente ya con lo que acabamos de ver y lo que acabamos de hacer díganme entonces ahorita necesito saber cuál es la cantidad que se tiene acá el total de la forma de pago de todos los que lo hicieron al crédito y todos los que hicieron al contado necesito ahí saber esos dos valores cuánto es tanto crédito como contado profe puede retroceder a la claro a la esta si de hombres y mujeres que no me salió ok vale mire ahí donde el doctor le está dando el problema va a contar eso ok usted estaba aplicando sumar si ya si tiene que ser contado porque el sumar ocupa valores si o si ocupa valores numéricos si gracias con gusto ok entonces ahí me dicen ahí cuánto es lo que le da 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 alguien tiene el dato ya de alguno de los dos que le da es lo 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 que le da Gracias. Sería el monto, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le dio? 2.623.24 ¿Ese en cuál? ¿En el crédito? Sí, correcto. 2.623.24 2.623.24 me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y el contado? Ahorita estoy en ese. Ok, perfecto. Vaya, ya Eric no te iba a ver, se vean los demás si eso le aparece. Gracias. 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 Ahora vamos a ver. Hagámoslo. No, hagamos algo. Espérenme, quiero ver si puedo acá. Sí, sí puedo. Le voy a dar el control primero a... ¿Cómo se llama? A Sonia y después a Jaime. Vaya, Sonia. Aquí le paso el control a usted. Permítame. Sonia, 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 Sonia. Ahí está. Vaya. Fíjese ahí debería de tener usted. Mueva el mouse y debería de mover. ahí debería de controlar mi pantalla profe, no sé qué hice pero cuando trato de poner igual se me abre la opción de cortar copiar cuando doy shift el cero para poner igual se me abre como la opción que si yo diera clic derecho al menú contextual de seguro que tiene usted tiene esa tecla ahí en el teclado del menú contextual tal vez se le ha pegado si la tengo la tiene bien, intente nuevamente no sé qué está pasando no, sigue abriendo del escape con escape estoy dando espacio bueno, estoy poniendo sí, estoy poniendo una barrita no entiendo se le bloqueó ese teclado y solamente tiene esa esa abierta esa esa ventana de Excel no tiene otro libro abierto o sea que no lo deja hacer nada y con el mouse tampoco le funciona sí, con el mouse sí vaya, váyase a abrir un nuevo libro vaya a ese archivo y dele nuevo que abra un nuevo libro y prueben ese libro si le funciona ok no, me sigue me sigue abriendo el menú contextual con shift lo mismo sí no, algo serio algo serio es lo que oía eso mejor este ciérrelo y vuelva a abrir el Excel pruebe con esto con eso no, Sonia no puede ya me di cuenta lo que pasa es que como está con el teléfono ahí sí se le va a complicar vaya, ahorita lo voy a hacer hagámoslo acá vamos a ver igual vamos a esperar a Alan ahí a ver si se le soluciona vaya empecemos primero igual Jaime para que vayan viendo para que vean dónde puede ser que tal vez tengan el problema vaya igual, ¿verdad? igual a sumar punto sí y rango cuál va a ser el que le voy a aplicar acá cuál se debe aplicar cómo es el la forma de pago al contado esto estamos haciendo ahorita el contado, ¿verdad? entonces voy a seleccionar todo esto de acá ¿sí? ok en mi caso en mi caso como ustedes no sé si es como punto y como ustedes ven ahora como es contado ¿qué hago acá? abro doble comilla y ponemos contado cerramos doble comilla ¿sí? coma separador de argumentos ya tengo los dos primeros argumentos mi último argumento ¿cuál es? rango de la suma y entonces acá vamos a venir a seleccionar todas estas que están acá eso es todo cerramos la función y ahí debe de darle justo lo que nos había dicho Eric 5.637.29 vaya revisen a ver ahí si algo se les ha quedado de hecho sí la tengo pero lo voy a compartir con el teléfono ajá y veo porque me sale sí me sale el signo de dólar pero una raíz vale veamos pues quiero ver si me sale bueno la fórmula ok sumar puntos y 3 a c f g h y no son lo que pasa vale hágase un poquito más a la derecha por favor porque no alcanzo a ver y o se para lo más y ahí ahí más o menos lo espérenme pero es que ¿a dónde está? pero usted está en otra hoja o en esa es sí ya ya vi pero lo que pasa es que no alcanzo a verlo más a la derecha la i quiero ver la i vaya i3 es esa i3 dice i ajá i3 i3 ok i3 13 espérenme que como se le mueve mucho que ah vaya el problema suyo el que tiene y no sé si Jaime también lo está viendo ahí puede ser este es sencillo no le va a dar el resultado porque usted está buscando una palabra que no está esa palabra no está ya vio que le falta usted está buscando la palabra crédito pero usted está buscando la palabra crédito sin tilde ajá exacto eso es habría que ver Jaime también si ese problema era en el descontado no deberían de tener problema en el descontado porque ahí no lleva nada ahí lo pueden poner mayúscula minúscula pero en el decreto sí tienen que ponerle la tilde aquí por ejemplo pongo igual sumar punto sí rango va a ser este porque es donde voy a ir a buscar el criterio mi criterio va a ser ahora doble comilla vean que hasta puedo ponerle la verdad ajá es que lo que yo les había dicho una coma una tilde un espacio hace la diferencia deben tener cuidado con eso cierro acá esto cierro la función uy ahí me faltó porque no le declaré qué es lo que va a sumar rango de la suma que es esta que está acá y hoy sí ahí están en los 2623.24 sí le digo también Jaime no no hay cómo poner la tilde a la E está a la par de la P a la derecha primero ponga esa tecla presiona esa tecla y después la vocal ah ok pruebe ahí Alan cómo vamos ya lo solucioné lo desconecté el teclado y se arregla ah no sí no sé qué pasó hay que exorcizarlo ese algo tiene sí póngale un collercito ahí de de ajos vaya estamos verdad con ese encontró Jaime la tilde sí verdad le dio esa pero a ver si me da entonces no me dice que ha introducido demasiados argumentos para esta función ajá se pasó se está dando más puede poner usted ahí ponga el teléfono ahí en la pantalla frente de la pantalla para poderlo ver por favor profe eso me dio a mí ese error me dio a mí lo que pasa es que están metiendo más no sumar ah ok sí es o eso o que pongan más argumentos de lo que igual está pasando Jaime lo que acaba de decir lo mismo no es contar es sumar sumar punto sí ok ya veré como dicen no es lo mismo Chana que Juana ahí es sumar sumar punto sí ok y ahí sí tendría que dar vale y luego ahí están las otras dos que les puede ustedes quedar como vamos a ver hay dos dos funciones más que son similares a esta una que es la de contar punto sí punto conjunto y la otra que es sumar punto sí punto conjunto ahí están una voy a hacer un ejemplo nada más de esta ¿cuál es la diferencia con por ejemplo entre contar punto sí y contar punto sí conjunto y sumar punto sí y sumar punto sí conjunto es que usted tiene más criterio para aplicar contar punto sí usted solo puede tener un criterio con contar punto sí punto conjunto tiene más de un criterio para poder establecerlo lo mismo con el de sumar si usted solo le da sumar punto sí solo tiene un criterio sumar punto sí punto conjunto tiene más de un criterio y le voy a explicar rapidito aquí uno y ustedes después tal vez se pueden quedar haciéndolo por ejemplo este veamos acá vean el que tengo aquí que me dice necesito saber cuánto es el total de las ventas que se tiene por departamento pero cuál departamento dama ese es un criterio y el otro criterio que sea de la zona occidente entonces aquí aplicamos la función igual sumar punto sí punto conjunto pero hay algo que también deben ustedes tomar en cuenta con esta función y es que los argumentos aunque son parecidos pero cambian en el anterior sumar punto sí que es lo primero que me pide rango del criterio después de criterio y después rango de suma vean en este caso que es lo primero que pide me pide rango de suma es lo primero que me pide entonces vamos y de hecho en el anterior que es un un argumento opcional aquí es un argumento obligatorio entonces hacemos la selección de todo eso pues yo voy a hacer mi rango de suma coma que me pide ahora rango del criterio 1 cuál es el criterio 1 que sea el departamento de dama entonces eso lo va a venir a buscar acá en todo esto ese sería mi rango coma mi criterio cuál va a ser justo ese dama entonces vamos a abrir doble comilla vamos a poner dama cerramos doble comilla coma ahora vean que me pide el otro rango del criterio 2 cuál es mi segundo criterio que sea de occidente y eso donde lo va a buscar aquí en la zona seleccionamos todo esto coma cuál es el criterio occidente abrimos doble comilla occidente cerramos doble comilla y ya no tengo más criterio entonces cierro la función y ahí me va a devolver el valor de mil trescientos veinticinco punto sesenta y seis que es la suma de los valores bajo esos dos criterios ya no solo es uno son dos criterios si yo tengo solo un criterio como por ejemplo esta otra hoja que está antes vean que aquí me dice hay que saber las ventas que se han hecho en el departamento de caballero yo puedo utilizar aquí cualquier de las dos funciones sumar punto sí o sumar punto conjunto aunque el sumar punto conjunto me va a dar más argumentos ahí los puedo dejar sin utilizarlo lo que yo no puedo es hacer acá el de aplicar la función sumar punto sí solita porque solamente tengo un argumento y si yo tengo más de un argumento perdón tengo más de un criterio si yo tengo más de un criterio no me sirve eso sino que tengo que utilizar sumar punto sí punto conjunto se entiende esa diferencia sí ok perfecto bueno hagan ustedes una nada más de esta para ver si no tienen problema hagan la segunda esta que dice ventas departamento infantil y vendedor rebeca y me dicen ahí cuánto les da tienen que utilizar sumar punto sí punto conjunto solo sumar punto sí no les va a funcionar no les va a funcionar para ver dónde me dicen 못 iba excepto macho no rika que i Monkey que Yo tengo un valor Veamos, ¿cuánto le da? 1,418 con 3 centavos 1,418 con 3 centavos Ajá, dígame Solamente que no me lo encontraba por solo Rebeca Sino que tuve que poner Rebeca Chamilet Exacto, muy bien Exacto Solo Rebeca no aparece ahí Ahí no está, nunca la va a encontrar Tiene que ser Rebeca Chamilet Así como en el anterior que vimos Que si te falta la tilde, no lo va a encontrar Esas son las cosas que deben de tomar en cuenta Siempre, siempre, y que no se les olvide Entonces este sería igual sumar Punto sí, punto conjunto Porque tenemos más de un criterio Rango de suma, lo primerito Hacemos la selección de todo esto Rango criterio 1 ¿Dónde va a estar? Hay que buscar el departamento infantil ¿Dónde está? Aquí Coma ¿Cuál es el criterio? Ese, infantil ¿Está infantil aquí? Sí Entonces ponemos infantil Cerramos Coma Que sigue el otro rango del criterio 2 Tengo otro criterio, ¿verdad? Que es Rebeca Rebeca ¿Dónde la va a ir a buscar? Aquí Y este, todo este es mi rango Coma Ahora el criterio No puedo poner solo Rebeca, ¿verdad? Porque no la va a encontrar Sino que tenemos que poner Rebeca y Abilet Entonces Rebeca Ya mi led Y justo como aparece, ¿verdad? Porque si le pongo ya mi led Solo con T Sin H Tampoco la va a encontrar ¿Tengo otro criterio más? No, ya no tengo Entonces cerramos la función Y ahí está Justo Aprovecho acá para preguntarles De ustedes Los que están ahorita acá ¿Quiénes de ustedes Han trabajado con los tres tipos de referencia? Relativa Absoluta Y mixta Yo no Yo no Ok Solo con la relativa Sí ¿Y la absoluta? La absoluta La vimos en clase pasada Que era con este 4 Ok Muy bien Vamos a dejar este archivo Abierto ahorita Porque vamos a ver Si nos alcanza el tipo Para aplicarlo de una sola vez Pero necesito que abran El otro archivo Que les pase ahora Por favor Abramos el otro archivo Es Este Normalmente Nosotros lo que trabajamos Siempre es una Una Fórmula del tipo Una referencia Del tipo Relativa ¿Verdad? Como por ejemplo Si nosotros venimos acá A este En el total Le ponemos Precios Unidades Por precio Unitario Entonces acá Le ponemos Si queremos utilizar La función Para la multiplicación ¿Cuál es la que utilizamos? ¿Cuál es la función De la multiplicación? ¿El asterisco? No Ese es el Sin El carácter Pero en la función ¿Cuál es? El de la suma Ya sabemos que suma ¿Verdad? El de la multiplicación Es producto Y son Y son los dos Únicos Operadores Que tienen Función Es decir No va a encontrar Una función Para resta Para división No hay Solamente Para suma Y para multiplicación De la suma Es suma Y el de la multiplicación Es producto Entonces seleccionamos Estos dos acá Cerramos la función Y ahí tenemos Entonces Cuando nosotros Venimos Y como en Excel La idea es Hacer una sola fórmula ¿Verdad? Y no vamos a estar Haciendo una para cada una Entonces venimos Aplicamos acá Copiamos hacia abajo Ahí Hacemos La copia De la De la función Y esa es una Referencia del tipo Relativa En donde La primera Estamos haciendo Que verifique Estos dos Y haga la operación Con estos valores Cuando arrastramos La fórmula Para abajo Entonces cambia La fila Y así va Para cada uno ¿Ve? Ahí va cambiando Eso si hacemos Una copia vertical Siempre Siempre Que se hace Una copia vertical Lo que me va a cambiar Van a ser Las filas ¿Ve? Porque yo voy Cambiando de acá Voy copiando De aquí Para acá Para acá Miren Las filas Son las que me van cambiando Ahora ¿Qué pasa Si nosotros Hacemos Una Una copia Del tipo Horizontal Le damos Un auto suma A esto Y luego Copiamos De forma horizontal ¿Qué me va a cambiar? Lo que me van a cambiar Va a ser Las columnas ¿Ve? Son las columnas Entonces Copia vertical Cambia filas Copia horizontal Cambia las columnas Y tal Como lo hemos hecho Ahorita Eso son Eso es lo que se conoce Como una referencia Del tipo Relativa Que va cambiando Según nosotros Vayamos posicionándonos Y eso es lo que Hemos ocupado siempre Así se llama Una referencia Relativa Ahora bien ¿Qué pasa Cuando vamos a aplicar Una Una referencia Absoluta? Ahí Lo que debemos Primero Ver Y saber Es ¿Qué celda Es a la que Queremos dejar Anclada? ¿Qué celda Queremos dejar Fija? Entonces Vean Tenemos los mismos Cuadros Solo que ahora A este Hay que aplicarle Un descuento Vamos Aplicarle un descuento Del 10% Acá Entonces Le vamos a hacer Referencia A esta celda Que está acá La fórmula ¿Cómo quedaría? Esto va a ser Igual A esto Por esto Vaya Si quieren Ocupen Fórmula simple O si no La función Sería Eso por eso Tenemos el total Ahí tenemos el total Que es el mismo Que ya nos había dado Ahí ¿Verdad? Pero como este Va a tener un descuento ¿Qué le hacemos después? A este le vamos a restar La multiplicación De esto Por esto Por el 10% Que tenemos ahí O sea Solo esto Me da el total Y todo esto Me va a dar El valor del porcentaje Y ahí da Que son Los 1.363.50 El valor Que yo ya tengo Como solo Es una fórmula Que vamos a trabajar Yo no quiero Estar haciendo Para todas las demás Entonces Debo hacer una Copia vertical Y me va a suceder Esto Y en teoría Podría uno decir Ah Entonces me funcionó Pero no No funcionó ¿Por qué? Vamos a ver Esta Está bien Esta por esta Y después Le resta Esta por esta Por esta Pero en la segunda Miren ¿Ve? Y qué es lo que está sucediendo Se está haciendo Una referencia Del tipo Relativa Y ahí va Ahí va bajando Miren Porque como nosotros La copiamos Hacia abajo Entonces Va cambiando Las filas Van cambiando Las filas Para la siguiente La siguiente La siguiente Así es que Todos estos valores A partir del segundo Para abajo No son valores Que Son los reales Los que se necesitan Porque no se está Aplicando lo que es Lo mismo va a suceder En este Si nosotros le decimos Bueno aquí Lo que vamos a hacer En este fue descuento En este fue IVA Entonces ¿Qué es lo primero Que hay que hacer? Lo que hay que hacer Primero es la suma La suma De todo esto Una vez sumamos Todo eso Entonces Vamos a darle Otra vez El más Y vamos a poner La suma Nuevamente De todo esto Multiplicado Por Esto Que es el porcentaje Que es el IVA ¿Qué? Sumamos todo esto Y el resultado De eso Lo vamos a sumar Con Nuevamente La suma de esto Multiplicado Por el IVA Y ahí tenemos Estos valores Ya tienen IVA Eso es con IVA Pero si solo queremos Dejar IVA Para no complicarnos Entonces dejamos esto Quitamos todo esto Y solo dejamos eso Para no complicarnos Ahí solo es IVA Este valor Que está acá Es solamente el IVA De todo Del total Y acá Venimos Y copiamos Hacia la Derecha Y vean que nos va a dar esto Nos va a dar eso Que no hay valor ahí Vamos a ver El primero Me funciona Suma todo esto Lo multiplica por esto Y este resultado Es el IVA Esto equivale al IVA El siguiente Hace la suma de esto Pero lo multiplica Por nada Esta celda Está vacía No hay nada Lo mismo va a ser la otra Lo mismo va a ser la otra Y así Todos los demás Entonces aquí Aquí es donde tenemos Que nosotros ver De aplicar La referencia Absoluta Para poder hacer eso Primero Necesitamos Ver exactamente Qué celda Es la que vamos A anclar Cuál celda Es la que necesitamos Dejar fija Díganme ustedes En este caso Qué celda Sería la que vamos A trabajar A13 La A13 La A13 Ok De esa De esa celda Que me interesa A mí anclar Fila o columna La columna Es una copia vertical Que vamos a hacer Es fila ¿Verdad? Ok ¿Qué fila sería? ¿Qué fila sería? La A13 La A13 ¿Verdad? Ok Entonces venimos Nos posicionamos acá Como usted quiera Puede estar al principio Puede estar en medio De la columna Y la fila Puede estar después De la fila Donde usted quiera Entonces Acá Vamos siempre Se va a anteponer El signo de dólar A lo que se quiere anclar Ya sea fila O columna En este caso Si yo me posiciono Antes de la fila Y le ponemos acá El signo de dólar Ahí de forma manual Ahí va a quedar Ya anclada La fila Que viene siendo Lo mismo Que usted le dé F4 Con F4 Primero va a anclar Toda la celda F4 otra vez Solo la fila F4 otra vez La columna Y F4 deshabilita Vale Dejemos ahorita Solo anclada La fila Le damos enter Vamos ahora A copiar esto Y miren Como me cambian Los valores Ahí ya cambiaron Los valores Revisemos La primera No teníamos problema La segunda Ahí está Estas dos Si quiero que cambien Porque estoy copiando Hacia abajo Estoy haciendo una copia vertical Pero está haciendo siempre Referencia a esta celda Vamos a la otra Y no importa Hasta donde llegue Siempre se va a mantener Eso lo conoce Como una referencia Absoluta Pero Siempre tenemos que ver Cuál es la celda Que vamos a trabajar Y voy a poner Un paréntesis ahí Porque Me pueden decir ustedes Pero por qué No le damos De un solo F4 Para que dejen clara La celda Si se puede En este caso Se puede En esta otra También se puede Pero primero Quiero que Intentamos bien Y que vean Cuál es la necesidad De conocer bien Si es la fila O la columna A la que se le va a dejar La diferencia Absoluta Me pasó la siguiente Díganme Cuál es la celda Que hay que trabajar Acá A la que hay que anclar ¿Qué celda es? La M2 Ok De la celda M2 Que necesito Anclar Fila o columna Columna Ok ¿Qué sería? La M La M La M ¿Verdad? Ok Entonces nos vamos a posicionar Antes de la columna Siempre hacia la izquierda Y aquí aplicamos El signo de dólar De la plataforma Como les digo a ustedes O lo hacen así O le van dando F4 Primero toda la celda Después la fila Después la columna Ok Damos Enter Y ahora copiamos De forma horizontal Y vean Hoy si ya nos dio los valores Hoy nos dio exactamente Los valores Que andamos buscando Revisemos Suma todo esto Multiplica por esto Siguiente Suma todo esto Multiplica por esto Se va aquí Igual aquí Igual aquí ¿Ves? Eso es lo que hace Una referencia absoluta Ahora Es algo similar Que nosotros pudiéramos Aplicarla En el otro ejercicio Que hemos visto anteriormente Por eso les decía a ustedes Que lo dejaran abierto Me voy a pasar aquí Al otro ejercicio El que estábamos haciendo ¿Cuál es el que estábamos haciendo? Este ¿Verdad? Aquí está El de sumar Punto sí Punto conjunto Pero puede ser Uno que sea más Más fácil Este más rápido Para poder hacerlo Vean ustedes acá Lo voy a hacer Aquí Ustedes después Lo pueden hacer Aquí tendríamos que aplicar El igual Sumar Punto sí ¿Verdad? Sumar Punto sí Rango ¿Cuál sería acá? Este Porque es el departamento Y vean Acá De una sola vez Cuando yo hago la selección Aprovecho Aplicar La referencia absoluta Coma Mi criterio ¿Cuál va a ser? Lo que ando buscando aquí El departamento de caballero Entonces abro doble comilla Caballero Cierro doble comilla Coma Mi rango de suma ¿Cuál va a ser? Este que está acá Selecciono Aplico La referencia absoluta Fíjense que acá Solo le doy F4 De un solo Para que me aplique La referencia absoluta A toda A toda Tanto fila Como columna Es decir La celda En este En este ejercicio En particular Yo no tengo ningún problema De anclar La celda completa Pero Otra vez Insisto Les estoy explicando La otra Para que vean ustedes Y sepan exactamente Que es lo que Necesitaríamos anclar ¿Por qué? De acuerdo a eso Después vamos a aplicar La referencia mixta Y por eso Que necesitamos saber bien ¿Cuándo es fila? ¿Cuándo es columna? Ok Ahora Mi pregunta Con Así como yo lo he anclado Ya les dije Que es la celda Pero en realidad ¿Qué me interesa a mí Anclar? ¿Fila o columna? Para este ejercicio En particular Yo creo que la fila La fila Es la fila Porque vamos a hacer Una copia vertical Cierro acá Ya no tengo más Y aquí Voy a copiar Para abajo O sea Es una copia vertical Entonces lo que va a ir Cambiando Es la fila Ahí me va a dar El mismo valor ¿Verdad? Porque Es a lo mismo Que está haciendo Miren esto Ahí está Este Todos Hacen referencia Al mismo Pero Nos va a ser más fácil Aplicar así Para después Solo venir cambiando Aquí ¿Qué me dice? Ah Este ya no es Departamento de caballeros Sino que infantil Entonces solo venimos Y aplicamos ahí El criterio que es Y llame el valor El de dama Otra vez Entramos a A la edición de la celda No es caballeros Sino que es dama ¿Verdad? Y así va para los demás Entonces De esa manera Usted Ya solo hace Una fórmula Y después Solo coge Y luego La edición Que va a tener En cada una Es menor Hasta que usted Lo empiece a hacer De cero O que vaya Por cada uno Esa es la diferencia Se logra Comprender eso Esa La referencia Mixta La referencia Absoluta Y la referencia Relativa De esas La que más Utiliza uno Es referencia Relativa Y absoluta Mañana No mañana No va a comenzar Este lunes Vamos a ver Ya la referencia Mixta Que es lo que nos Quedaría ahí Pendiente Vamos a ver Bueno Creo que estamos ahí Le voy a Ahí a rogar Yo con gusto Si ustedes De repente Tienen alguna duda Alguna consulta Y ya Se nos fue el tiempo Y ustedes Ya necesitan algo Para aplicarla Ahí en su trabajo Mándenmelo por chat Y ahí vamos a ver Si les Si les puedo ayudar Yo sé que el tiempo Es bien corto Y vamos casi corriendo Pero con gusto Si yo puedo Ahí estoy Así es que Les deseo que pasen Un feliz fin de semana Se me cuidan Y el lunes Si nos veríamos ¿Verdad? Este lunes no hubo Porque iniciamos el martes Pero ya la próxima semana Si iríamos de lunes A jueves ¿Ok? Jóvenes Gracias Oigan Gracias por acompañarme Y nos vemos el lunes Primero Dios Cuídense Feliz fin de semana Bye Bye